Buenas tardes una vez más aquí en Café con Quijote y nada, hoy tengo un invitado espectacular que lleva en el mundo del marketing, se puede decir que toda la vida, con lo cual hoy tenemos aquí a un referente, voy a intentar sacarle hoy un poco los colores a lo largo de esta entrevista. Odio, odio esto. Bien, bien, y ponerle el aprieto que eso es lo que me gusta a mí. Esto es lo que más odio, porque yo le digo a gente, coño, ni que fuera el papa o no sé, o algo así, yo te lo agradezco, yo te lo agradezco, pero me incomoda realmente. Nada, nada, hoy tenemos aquí a gran Oscar Feito que nos va a dar seguro que muchos datos interesantes de todo lo que es su trayectoria en el marketing. Buenas tardes Oscar, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes Rodrigo, pues nada, encantado y con muchas ganas de charlar un rato contigo. Bueno, sí, bueno, pues a ver, espero que te acuerdes de esa frase de que estás encantado, que si luego te aprieto me vas a decir. Me acordaré de la frase, otra cosa es que sigas estando de acuerdo con ella. Eso está bien, eso está bien. Pues nada, mi gran primera pregunta siempre para todos mis invitados es, ¿quién es Oscar Feito? O sea, porque ahora mismo sí, pero ¿de dónde viene Oscar y a dónde van? Bueno, está claro que el infinito y más allá, como diría Good Lightyear, ¿vale? Pero ¿de dónde viene Oscar? Pues de dar bastantes tumbos, sinceramente. O sea, yo me voy a centrar en de dónde vengo porque no tengo ni idea de dónde voy, ¿no? De hecho, alguna vez me han dicho, ¿y dónde te ves dentro de un mes, un año? Me hicieron así una pregunta y yo me dijeron, no sé, nunca lo he pensado. O sea, sinceramente yo voy con el flow, ¿sabes? Me dejó un poco llevar y, hombre, tengo alguna idea de hacia dónde, en qué dirección, pero luego creo que el camino se bifurca muchas veces y tomamos uno y no sabemos a dónde nos lleva. O sea, yo no tengo nada claro. De hecho, todo lo que he hecho ha sido un poco un cúmulo de cosas que una ha llevado a la otra y cuando uno mira hacia atrás, como decía Steve Jobs, ¿no? Mirando hacia atrás, las piezas encajan y tienen todo el sentido del mundo. Nunca lo hubiera podido adivinar. Y porque yo, Rodrigo, realmente, y esta es una anécdota bastante curiosa, yo fui a la universidad, a la London School of Economics, que es de las mejores universidades del mundo para economía, a estudiar económicas con profesores que eran premios nobeles de economía. A mí me apasionaba la economía, las finanzas y, fíjate, yo pensaba que las dos mayores chorradas del mundo, o sea, lo que hacía la gente que no valía para otra cosa era, uno, marketing, dos, crecimiento personal. Es decir, si ya no sirves para nada, haces comunicación, marketing y relaciones públicas. Y si ni siquiera sirves para eso, entonces haces coaching o mentoring o ya, entonces, la gente me va a odiar, pero no, porque yo lo digo para redimirme. O sea, yo estoy expiando estos pecados de juventud porque, sinceramente, pensaba así. Y mayor prueba de que he cambiado de opinión es que, hombre, no soy coach ni nada, pero me interesa mucho el tema del desarrollo personal, la mentalidad y un poco esta parte psicológica de cómo funcionamos. Las personas en general y los emprendedores en concreto, sobre todo el marketing. Y es una cosa que descubrí de casualidad porque, como te digo, después de estudiar económicas, yo trabajé en un banco de inversión. Yo estuve seis años en Londres, tres de los cuales los pasé trabajando como 18 horas al día en un banco en la City. Y yo no sabía lo que era Internet. Yo me conservo muy bien, pero tengo ya mis años. Entonces, claro, cuando yo empecé a trabajar ni siquiera existía Internet. O sea, no existía, pero no como ahora, lógicamente. Y fíjate casualidades de la vida, pues esa era la época en la que empezaron a salir a bolsa las empresas de Internet. Fue ese primer boom de las .com, el nombre de las .com. Había hasta revistas de ganadores, .com, historias de estas. Entonces, yo descubrí Internet por casualidad porque, de la misma forma que me podrían haber puesto a analizar empresas de electricidad o de energía o de retail o de cualquier otra cosa, pues empecé a participar en operaciones de empresas de Internet. Por ejemplo, la Netro iba a salir a bolsa en España, que luego fue una salida a bolsa que se abortó. Abortó TPI Páginas Amarillas, que fue justo el momento en el que empezaron a decir, oye, ¿y si todo esto de los directorios y las guías y las páginas amarillas lo empecemos a hacer como clasificados en Internet? ¿Fue ese momento realmente? Bueno, y luego, por supuesto, los eBay, los Amazon, era cuando todas esas empresas nacían y empezaban a salir a bolsa. Bueno, y ahí es cuando yo descubrí Internet realmente. O sea, no te digo como negocio, te digo como usuario. Como usuario, total. Como usuario. Y me fascinó. O sea, fue un amor a primera vista decir, esto lo cambia todo. No fui muy visionario, pero yo dije, ostras, he descubierto esto. Porque vi que efectivamente Internet no era un sector de actividad como se enfocaba en el banco. En el banco era como un sector. Decir, oye, sectores, pues esto, energía, transporte, Internet y nuevas tecnologías. Era un sector. Y yo dije, no, es que esto no es un sector, porque es que esto afecta a todo. Afecta al consumo, afecta al retail, afecta a las comunicaciones, afecta al ocio, afecta a todo. Y ahí es cuando dije, ostras, quiero meterme más a fondo en esto. Entonces, ¿qué hice? Dejé el banco y me volví a España. ¿Pero dejaste el banco a lo loco? No, a lo loco no. Vine a trabajar a Terra. Dejé una carrera prometedora en el mundo de la banca de inversión en Londres, que hay básicamente dos sitios si quieres hacer esto a alto nivel, que es la City en Londres y Wall Street en Nueva York. Pues yo lo dejé para venirme a Pozuelo a trabajar en Terra. Además, me pillaba muy bien, ya me quería casar, ya estaba un poco cansado de Londres, del tiempo. Y mira, aprovechándolo uno con el otro, dije, pues mira, mato tres pájaros de un tiro, me caso. Vuelvo a España y descubro esto de Internet. Siempre ha sido muy práctico en ese sentido. Entonces, volví y entré en Terra. Y fue muy gracioso porque la gente que me trajo a mí de Terra, el día que yo llegué, se reunieron conmigo y me dijeron, tenemos que anunciarte una cosa. Yo dejé eso, cobrando como diez veces menos. Decir, bueno, pero voy a aprender mucho Internet, porque Telefónica acababa de comprar Olé y ahora Terra ya empezaba a ser una empresa muy destacada de Internet. ¿Qué mejor sitio? Tenemos que comunicarte una cosa. Primero, ¿qué hemos dimitido? Esto era en su día, que era Juan Perea, José Antonio Sánchez, que luego se fue a montar el confidencial.com. Bueno, pues estos eran los responsables de Terra en aquella época. Pues justo yo creo que el día o la semana en la que yo dejé todo para venir, ellos se fueron. Y bueno, pues así fue mi aterrizaje. Fue un año lo que estuve en Terra, sin tener ni idea de Internet, ni idea de Internet más allá de lo que había analizado desde fuera, ¿no? Pero fue una experiencia brutal. ¿Por qué? Porque en ese momento estaba todo nacionado. Es decir, y tú tenías la tarjeta de presentación de Telefónica, de Terra. Entonces, si yo me quería reunir con cualquier empresa, con Carrefour, con la Casa del Libro, con Toys R Us, o sea, da igual, tú decías, perra, vamos a hablar de Internet. Y todo el mundo te recibiría. Entonces, no teníamos ni idea de lo que estábamos haciendo, porque era una cosa que, para que te hagas una idea, Rodrigo, el primer gran hermano. Yo recuerdo en una reunión, lo más innovador que se hizo en aquella época fue retransmitir en directo el primer gran hermano. Estoy hablando del 99-2000, si no me equivoco. Entonces, había que comprar licencias de una cosa que se llamaba RealPlayer. Y decíamos, bueno, ¿cuánta gente se conectará a ver esto? ¿20? ¿50? Vamos a comprar 50 licencias para poder hacer streaming. Pero tú no podías hacer streaming como ahora. Necesitabas unas licencias de un software que era el RealPlayer para poder retransmitir. Y había que comprar licencia por cada persona que te viera. Se desbordó eso, claro. No recuerdo lo que pasó. Lo importante es que íbamos sacando sobre la marcha. Los contratos. Teníamos a Uriah Menéndez, que el despacho de abogados, tenía una representación de gente exclusiva para Terra trabajando ahí. Entonces, cada acuerdo, no había modelos de negocio, no había modelos de contrato. No había condiciones generales de contratación. Como ahora, tú entras a algo, metes tu visa, quiero hacer una campaña en Twitter. Pues esto, meto mi visa, aceptar, listo. Todo esto no existía. O sea, eran contratos de 50, 60, 70 páginas para cualquier cosa que se movía en Internet. Entonces, era una época fascinante. Yo, en ese año, aprendí un huevo, un montón de cosas. Y, sobre todo, aprendí a estar cómodo en una situación de incertidumbre en la que todo está cambiando. Porque más allá de cosas concretas, que quedaban obsoletas a los tres meses, como lo que te estoy contando de realidad, lo que aprendí realmente ahí fue estar en un entorno donde sabes que todo va a cambiar en una semana. Que lo que hoy está de moda, mañana va a ser otra cosa. Y, a lo mejor, eso me ayudó a ser un tío más de base, de fondo, de principio. Es decir, quiero aprender muy bien cuáles son los fundamentos por los que se rigen todos estos negocios. Y luego, que se llama funnel, que se llama storytelling, que se llama hacking growth, no sé qué. Estos son detalles. Voy a centrarme en aprender el fundamento de cómo funciona todo esto. Y luego ya iré, oye, pues hoy es Twitter, mañana será TikTok, ahora son Reels, mañana son GIFs animados. Pero no me voy a obsesionar con los árboles y voy a intentar entender cómo funciona este bosque. De ahí, y ya te acabo un poco la trayectoria, monté una empresa con la gente de Terra. Dijimos, es un rollo. ¿Por qué? Porque esto va muy rápido. Nos estamos perdiendo muchísimas oportunidades. Terra, al final, es grupo telefónica. Quieras o no, pues hay una estructura, hay muchos departamentos. Y llega un punto que la burocracia, pues te frena a hacer cosas que te gustaría hacer más estilo cowboy. Y como eso no se podía hacer, lógicamente, pues decidimos hacerlo por nuestra cuenta. Con lo cual, nos juntamos varios y montamos una red de publicidad. Montamos una red de publicidad que hoy en día piensas, wow, pues qué idea más innovadora. La idea era coger el móvil y que tú pudieras escanear un producto y hacer una comparativa de precios. Decimos, bueno, vale, pues yo voy al Media Market, voy a, ostras, esta tele me mola. ¡Pum! ¡Ostras! Que en el Carrefour de aquí al lado me ahorro 25 euros porque está en oferta. Un comparador de precios móviles. Sí, sí, sí. La precios se llamaba código barras. Solo había, bueno, varios pequeños problemas. Primero, los móviles no tenían cámara, con lo cual lo de escanear el producto. Suena muy bien hoy en 2022, pero en el año 2001 no tenían cámara los móviles. Con lo cual, vamos a escanear un producto fácil, tecleando los 75 dígitos del código de barras y mandando un SMS que te cuesta 7 euros, un SMS premium. Y esa era nuestra idea de negocio. Sorprendentemente, salió adelante y se financió y conseguimos inversores. Pero luego vimos que la realidad era distinta a lo que reflejaba nuestro business plan. Por muchos problemas, ¿no? Que uno no se da cuenta de que tú tienes una idea magnífica. Y como a mí me vienen muchos clientes de consultoría con una idea, me dicen, no, no, es que esto resuelve un problema. Y efectivamente, o sea, que tú te puedas ahorrar 100 euros en una lavadora es un problema. Pero ahí también descubrí otra cosa, que el problema que tú quieres resolver tiene que tener un coste o implicar un dolor a tu cliente mayor que el precio de resolverlo. O que la fricción que implica resolverlo. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú te puedes ahorrar 100 euros en una lavadora, pero 2 céntimos en un libro o 10, no te merece la pena mandar un SMS de 7 euros y estar tecleando códigos de barras. Eso para empezar. Segunda lección. Resulta que las cosas no funcionan como tú crees. Por ejemplo, resulta que todas las tiendas no tenían un sistema centralizado de productos. O sea, si tú tienes una base de datos y tú sabes que el código de barras 1572 es la televisión esta, más o menos es concebible lo que estábamos haciendo. Pero es que eso no es así. Distintos proveedores, distintos productos, distintas variedades. Incluso una cadena, como en aquella época estaban los Miró, Homenaje del Hogar. No tenían que ver una base de datos centralizada. Con lo cual, sí, podía tener los precios de una tienda de Leganés, pero no de otra de Alcorcón. Y luego otro pequeño detalle. Claro, no habíamos caído. Cuando tú vas a la tienda, el código de barras no siempre está disponible. Tú ves los productos, pero está en una caja en el almacén el código de barras. Pequeño detalle. Con lo cual, un poco todo va a tomar por saco. ¿Qué hicimos? Pues lo que ahora se llama pivotar. Claro, muy bien. Y que es básicamente, me voy a estrellar. ¿Qué puedo hacer? Pues decimos, ¿qué tenemos? Tenemos una tecnología. Sabemos manejar esto que ahora se llama Big Data. Pues ya lo estábamos haciendo hace mucho tiempo. Sabemos un poco todos estos algoritmos para decidir buscar productos y tal. Oye, ¿y qué tal si en lugar de hacer comparativas de productos en el móvil, lo hacemos en internet? Creamos un motor de búsqueda de productos. Y si en lugar de comparar precios de productos que están a la venta en tiendas físicas de tu zona geográfica, que es un coñazo porque yo me iba a los fines de semana recogiendo catálogos por todos los media markets de Madrid y apuntando los precios en una base de datos, esto es un coñazo porque no hacemos solo de tiendas online que nos pueden pasar un fichero como el corte inglés, la casa del libro, todo eso. Y entonces, pues ese fue el pivotaje. De offline a online, del móvil al ordenador. Y luego hubo una cosa más. Y si además lo que hacemos es que creamos una inteligencia para mostrar productos sobre la marcha. O sea, si extraemos de esta base de datos que puede tener millones de productos, ¿por qué no extraemos los que sean más relevantes al contexto de la página donde se están mostrando? ¿Y por qué no empezamos a coger información del usuario de, por ejemplo, qué página ha visto antes? De forma que si yo voy a mostrar un escaparate de productos en un artículo de la selección española en marca, claro, lo obvio es mostrarle productos de la selección española porque es el contexto en el que está. Pero ¿y si esa persona ha visitado previamente cinco webs de viajes? A lo mejor es más relevante mostrarle un viaje. Bueno, todo esto que ahora se llama behavioral y comportamiento y cookies y toda esta mierda, lo que estamos haciendo en el año 2000. Pero es que estoy alucinando porque os adelantaste. Esto no te lo esperabas, al final el que se va a sorprender vas a ser tú. No, no, hombre, no, no. Yo tenía claro que me iba a sorprender y mi audiencia seguramente más porque os adelantasteis 20 años. Sí, nos adelantamos muy bien. O sea, pero es que estoy alucinando un poco porque... Google AdSense no existía. Para que te hagas una idea, Google AdSense, que era el concepto de mostrar anuncios dinámicamente y luego repartirte ese coste por clic. Porque ahí está el modelo negocio. El anunciante paga por ese clic, yo me quedo una parte y le doy otra al publisher barra portal, barra blog, barra periódico, que es el que está trayendo la audiencia. Es una red. Por un lado tienes la audiencia que no es mía, me la prestan los grandes medios de comunicación poniendo mi código en su página y por otro lado tengo los anunciantes que son los que pagan. Claro, pero de todo esto, Óscar, a mí lo que me flipa de este pedazo de historia es de dónde sacabas la información para hacer eso. Porque ahora a mí me encanta Google, como dices tú, porque tienes una duda y buscas en Google, como digo yo, y ahí está. Pero vosotros estabais haciendo cosas que no estaban. No, pues por errores, por un cúmulo de errores. Porque llegas a un camino y esa puerta está cerrada. O sea, ¿cómo se nos ocurrió lo de los escaparates? Pues porque nosotros inicialmente solo teníamos tiendas. Teníamos tiendas online con millones de productos que captábamos de todas las tiendas online. Teníamos nuestras propias arañas y nuestra propia tecnología para incorporar un fichero de productos. Y todo eso quedaba, esas tiendas estaban a su vez indexadas en Google, de aseo, y generaba muchísimo tráfico de Google. El problema es que llegó un día que Google lanzó su propio motor de compras, Google Shopping, en su día. Y entonces todo lo que era competencia lo sacó de Google. Por lo tanto, perdimos de un día para otro el 80% de nuestro tráfico. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, si el tráfico no viene, si la gente no viene a nuestras tiendas, vamos a llevar nosotros los productos a la gente. ¿Cómo? Mostrándolos en ventanitas. O sea, que la gente no tenga que ir a Google y buscar, comprar zapatillas Nike. Que la gente pueda estar leyendo el mundo y le salga un anuncio de zapatillas Nike. Entonces, ¿cómo se nos ocurrió? Claro, respuesta era simplemente cómo podemos reaccionar. O sea, me encantaría decirte que era un plan mega preconcebido y obviamente había algo de lo que le dábamos vueltas a estas cosas. Pero normalmente era solucionar problemas que van surgiendo. Igual que el problema que nos encontramos con nuestro modelo de negocio inicial, nos obligó a trasladar la idea inicial a unas variaciones que jamás hubiéramos contemplado. Si les hubiéramos dicho inicialmente a nuestros inversores que íbamos a acabar haciendo una red de publicidad en periódicos, nunca hubieran metido dinero. Les parecía mucho más excitante la idea otra del comparador de precios porque veían un valor más claro. Claro. Entonces, ¿cómo se...? No sé. Simplemente buscando soluciones y... Ensaio y error. Y prueba y error y efectivamente y probando. Entonces, eso funcionó. No funcionó ni la mitad de bien que hubiera funcionado si hubiéramos estado en Estados Unidos. Te digo, si hubiéramos estado en Estados Unidos, hubiéramos vendido la empresa por 200 millones de dólares. 100% seguro. Y ahí fallamos. Ahí fallamos. Tuvimos pocas miras. Igual éramos jóvenes. No miramos más allá. No pensamos a lo grande, ¿no? No pensamos a lo grande. Sabíamos que la internacionalización y engordar la compañía era importante. De hecho, lo teníamos traducido al servicio. Teníamos clientes en distintos países. Pero no tuvimos... Hambre. No tuvimos hambre. No hambre, es decir... Porque también era una época que hay que entender el contexto. Era un contexto en el que ya la burbuja se había pinchado. Es decir, esto no es en el momento en el que todo el mundo te va a millones de euros para cualquier chorrada que se te ocurriera. Esa burbuja ya se había pinchado. Los last minute ya habían quebrado. O sea, el bluff de internet se había destapado. Que era que muchas empresas no ganan dinero. Entonces, casi estaba mal visto en el ambiente empresarial tener eso. Porque era como, venga, voy a crecer esto. Como hicieron los de las... O sea, no gano ni un chavo, pero lo voy a crecer. Voy a contratar a miles de personas. Voy a montar oficinas. Voy a pulirme toda la pasta. A ver si hay suerte. Y se lo vendo a alguien. Antes de que se den cuenta que esto no gana dinero. Pues nosotros éramos tan decentes. Yo creo que queríamos tener algo que fuera hiper rentable. Hiper tal. No queríamos vender algo y decir, no, esto es la... Pues tenemos millones de páginas vistas. Bueno, tú ya verás cómo le sacas dinero. No, queríamos que fuera algo ya que diera dinero. Bueno, fuisteis honestos. Sí, fuimos honestos. O fuimos también, tuvimos ese poco punto de... Quizás de riesgo. Decir, mira, voy a venderle la burra a un inversor. Le voy a pedir 100 millones. Y con estos 100 millones... Esto lo hizo Kelcu. O sea, esto lo hizo Kelcu. Que luego se lo vendió a Yahoo por 300 millones de dólares. ¿Qué tenía Kelcu? Una tecnología mucho peor que la nuestra. Lo que pasa es que compró muchos portalitos en muchos países. Puso una marca común. Y luego dijo, puso un mapa en la presentación. Y dijo, mira, estamos en todos estos países. Y bajo una misma marca, bajo un mismo paraguas. Pero no había nada detrás. Fíjate. O sea, no había. A ver, obviamente algo había. Algo había, pero... Ni la mitad de lo que teníamos nosotros en tecnología. Ni la mitad de lo que teníamos. Claro, poco a poco era un momento en el que las cosas ya se estaban complicando. En cuanto a dinero, crisis financiera. 2008 nos pilló todo eso que la gente estaba para meter poco dinero en chorradas. O sea, que todo este boom de venture capital y todo el dinero que se había movido. También era un contexto de mercado que es otra cosa muy relevante también para los negocios. Que es el contexto. El contexto. Y el contexto, Rodrigo, es importante no solo para cosas así. De qué momento de mercado yo lanzo un proyecto. O yo lanzo una membership. O yo lanzo un podcast. Eso es importante. Entender, pues por ejemplo, si hay una pandemia y la gente va a pasar más tiempo haciendo esto. O las emociones cambian de aquí y de allá. Pues entender ese contexto. Pero algo tan sencillo como enviar un email. Que a nosotros nos encanta. El copywriting y todo esto. Que yo envío un email a la hora de comer y esté hablando de hamburguesas suculentas. De estas que se te deshacen y que hueles la cebollita y las patatitas. O sea, que yo te esté hablando de esto antes de comer o después. Eso es el contexto. Y eso afecta. Que yo te escriba algo un lunes o te lo escriba un viernes. Afecta. Y entonces el contexto es importante. Y bueno, pues al final lo bueno es que la empresa era estable. Era rentable. La vendimos al grupo antevenio. No por 200 millones, pero sí por unos cuantos. Y esto era un grupo, bueno, una multinacional española. Que también compresencia en distintos países. Y a partir de ahí yo decidí, ¿qué hago ahora? Bueno, pues me gusta emprender. No me veo trabajando para terceros. Como obligado a entrar y salir a una hora. No me veo así. Pero al mismo tiempo tampoco tenía yo fuerzas de ser un responsable en una organización. De empleados, horarios, oficinas. Hablar con inversores. Porque vale, tú puedes ser el jefe o un socio y no tener horarios. Pero tus empleados sí. Y tus inversores que te han dado un dinero esperan que hagas algo en concreto. A lo mejor no es lo que tú quieres. Y tus socios, pues a lo mejor en determinados momentos tienen ideas distintas. Entonces, bueno, ¿para qué voy a montar otro negocio? Para en teoría ser mi propio jefe. Cuando en realidad no lo es. Preocupación. Cada día tengo una movida con algún empleado. O uno se va. O tengo que contratar a alguien, pero no nos ponemos de acuerdo. O tengo una movida con un socio. O con un inversor. O con un negocio tuyo, ¿para qué? Entonces, tenía esas dos cosas claras. Que quería seguir con la libertad de hacer cosas que a mí me gustaban. Y al mismo tiempo sin el concepto startup. Que ya estaba quemado. Lo de tener que estar continuamente levantando rondas. Es que no me parece algo más peyorativo que levantar pasta. Levantar pasta. Levantar se usa también para robar. O sea, te voy a levantar el móvil. O sea, levantar pasta. Ya el concepto de voy a hacer una ronda para levantar pasta. Suena muy mal. ¿Por qué esquina vas a hacer la ronda? ¿Y qué vas a levantar? ¿Qué le vas a robar? Entonces, bueno. Yo ahí vi que, coño. ¿Qué tengo yo? Bueno, pues tengo una cierta experiencia montando negocios. Yo veía que había mucha gente que hablaba de emprendimiento. Y lo hacían. Y porque eran profesores en la universidad con un sueldo fijo. No habían montado nada en su vida. Claro, así también emprendo yo. ¿Sabes? Así monto yo también un blog mientras que me estén pagando en mi empresa. O dando clases en la universidad. Claro. Entonces dije, pues igual. Yo puedo aportar algo. Y con la transparencia decir. Oye, yo no digo que yo todo lo que haya hecho esté bien. O tenga razón. Y por supuesto me he equivocado. Pero lo he hecho. He montado una empresa. Y la he vendido. A ver cuánta gente ha hecho eso. Por lo tanto, no lo digo para ser mejor ni peor. Solo para que me concedas el beneficio de la cauda. O sea, es decir. Aquí todo el mundo vende humo. Todo el mundo habla. Y yo creo que además. Por eso los dos nos llevamos muy bien con gente como Noemí, por ejemplo. Porque siempre desde el principio. Cero humo. Cero humo. Y es decir. Te voy a decir las cosas. Yo digo. Yo tengo esta experiencia. En paralelo vi que había gente en Estados Unidos. Que siempre están unos años por delante para estas cosas. Que estaba construyendo su propio infonegocio. En base a su conocimiento. Gente como Pat Flynn. Gente como Amy Porterfield. Gente como John Lee Dumas. Gente como Cliff Ravenscraft. O sea, gente que hoy en día son muy conocidos. Pat Flynn no era muy conocido. Hace 10 o 15 años. Yo no sé quién es. Pat Flynn fue de los primeros podcasters. Bloggers barra influencers dentro del espacio de marketing y emprendimiento. Que trabajaba. Era arquitecto. Trabajaba en un estudio de arquitectura. Le echaron. Se quedó sin trabajo. Y empezó a decir. Bueno, voy a empezar a montar un de mis blogs. Y ahora es una referencia mundial en todo esto. ¿En aquí el concepto? No, no. De nada de eso. De marketing. De marketing. No, no. Tiene uno de los podcasts más escuchados de marketing del mundo. Fíjate. Y es un poco eso. O John Lee Dumas. Que fue el tío que empezó a hacer un podcast diario. Y a crear estos infoproductos. Y cursos. Y membresías. O sea, han sido referentes para mucha de la gente. Que luego vino después. Y que conocemos aquí en España y en el resto del mundo. Pues yo lo que vi es que me apasionaba ese mundo. Me apasionaba el poder hacer cosas. Sin tener que pasar por un consejo de administración. Ponerte de acuerdo con tu sociedad. O sea, que yo decido mañana lanzar un podcast y lo hago. Que yo decido lanzar un curso y lo hago. Que yo hago un webinar y lo hago. O sea, este dinamismo de hacer cosas muy rápido. Sin, o sea, digamos, disparar primero y preguntar después. Y preguntar después. Vi que no solo molaba. Sino que había gente que ya lo estaba haciendo en Estados Unidos. Y que estaba funcionando. Es decir, que conseguían sus seguidores. Captaban su audiencia a través de canales como YouTube o como podcast. Y lo monetizaban. Vía consultoría o asesoramiento para empresas. O infoproductos o cursos o afiliación. Básicamente. Y dije, pues yo voy a hacer lo mismo. Y eso es lo que estoy haciendo ahora. Y a tiempo completo desde 2014. Desde 2014. Y entonces empezaste con tu página. Oscar, siempre ha sido la misma. Oscarfeito.com. Por eso digo que ya. Siempre ha sido la misma. O sea, claro. Tú ya empezaste como marca de personas. Oscarfeito. Dijes tu caso de sitio. He creado una empresa. Y de hecho yo empecé hablando mucho de cosas. Como casi como observador. De lo que estaba pasando en internet. De oye, Facebook parece que va a comprar esta empresa. Twitter lanza esta cosa. Y cada vez me metía más en. Ya no en relatar noticias. Y hacer digamos mi columna de opinión. Sobre movimientos en el sector. Relacionados con el marketing digital. Y no oye. ¿Y cómo puedes tú crear una cuenta de empresa en Facebook? Entonces hacía mis tutoriales. ¿Y cómo puedes crear un blog gratis con Blogger? Y los subí a YouTube. O sea, empecé a trastear. Aportando contenidos valiosos. Podríamos resumirlo así. Y luego lo que pasa es que esto no fue de un día para otro. Primero tuve que ir poco a poco puliendo. Bueno. Casi mucho contenido puede ser valioso. Pero ¿a quién quiero yo atraer? ¿Qué es lo que quiero aportar exactamente? Porque no es lo mismo que yo te dé a ti un comentario. De qué opino yo. Sobre la última compra de Facebook. O hacia dónde creo que va a ir la publicidad online. Eso puede ser interesante para un perfil. O que yo te cuente. Si tú eres médico. O si tú eres coach. O si tú eres psicólogo. ¿Cómo puedes captar tus clientes en internet sin tener que depender del sitio donde trabajes? Por ejemplo. O ¿cómo puedes montarte un proyecto paralelo? Yo nunca te digo que esto te va a dar 10.000 euros al mes. Pero oye. ¿Te gustaría ganar 1.000 euros extra al mes trabajando 4 o 5 horas a la semana? Yo no te digo que vayas a poder vivir de esto. Pero son dos perfiles totalmente distintos. Fíjate. Y el mundo startup. Eso. Entonces yo al principio empecé como con un cambalache. De cosas que yo había aprendido durante tantos años emprendiendo. Y era una mezcla, lógicamente, desde todo lo que yo había tocado. Desde cosas muy concretas como SEO o como publicidad online. Hasta temas de mentalidad y mindset. Es decir, justo aquellas cosas que pocos años antes cuando fui a la universidad dije que solo hacían los ineptos y los inútiles. Y así cerramos el círculo con lo que empezamos. Y aquí estamos. Qué maravilla. Como empieza una persona con unas creencias y de repente dices, ostras, realmente. Es muy liberador. Es muy liberador. Es muy liberador. Tú rompiste tu zona de confort. O sea, de decir, estaba aquí. Pero no. O sea, la mierda. Siempre tengo el miedo, fíjate, Rodrigo. Te digo, de si era lo mejor pura inconsciencia de juventud. ¿Sabes? Como que te ha dado igual. Oye, ¿por qué no nos vamos y montamos una empresa? Vale. Pues, ¿por qué no? No, ¿sabes? Ahora, con dos hijos, con tal, con 45, tal. Como que todo me da más miedo. Miro atrás y digo, no sé cómo fui capaz de ir así, ¿sabes? Haciendo esto. Ahora monto esto. Ahora lanzo un podcast. Ahora mirando hacia atrás parece mentira que haya sido la misma persona, ¿sabes? Pero si yo puedo dar un consejo a la gente, es decir, que no tengan esas ideas preconcedidas. Ideas preconcedidas de, oye, pues es que un blog no funciona. O es que esto solo funciona así, tal. O es que para ganar esto tienes que invertir en tal. O es que para montar un negocio tienes que estar full time y dedicado, tal, y en cuerpo y alma y no dormir. Y es ese sacrificio lo que te va a dar. No hay una manera sola. No hay una única forma. Y es verdad que cuando nos atrevemos a experimentar, siempre digo de forma controlada. De forma controlada, ¿no? Apostando hasta la casa, ¿sabes? Bueno, esa es tu gran enseñanza ya de primeras, ¿eh? De montar un negocio pero no hagas lo que yo hice. Júgadmela a todo o nada. Porque ahora el problema de muchos gurús, que ahora te voy a preguntar por un término que me ha hecho mucha gracia de tu página. Los gurús de goma espuma. Toda la gente del gurú de, ah, despide a tu jefe. No sé qué, no sé cuánto. Y hay gente que dice, despido a mi jefe, me voy allí y ahora qué hago. Si no se hace, solo se hace muros de carga. O a lo mejor sabes hacer más cosas, pero hay otros factores. Hay otros factores en juego. Con pinzas, hay que coger eso. Sí, yo soy así. Yo quizás, mira, yo creo que atraemos mucho en internet en general. Atraemos a gente que es similar a nosotros. Y yo creo que buena parte del éxito consiste en ser consciente de quién eres tú y con quién estás a gusto trabajando. ¿Por qué? Porque eso va a hacer que no te dé miedo descartar a otros tipos de perfiles. Entonces, yo al principio pensaba que cuanta más audiencia, mejor. Pero yo quería atraer a todo el mundo. Me da igual que sea un mensaje fácil de, oye, toma, gana mil euros al mes con Google AdSense o a Dropshipping. O sea, entonces yo todo lo que veía en una oportunidad digo, bueno, pues ganar dinero. Tener libertad, tener libertad. O sea, yo quería tocar todos los palos y todos los instrumentos del concierto porque pensaba que cuanto más gente, mejor. Poco a poco, igual es la madurez, ¿no? Es que yo tampoco necesito millones y millones y millones. No quiero ser un influencer de millones de seguidores. O sea, quiero atraer a gente que sea como yo a la que genuinamente puedo ayudar. ¿Por qué? Pues por egoísmo en el fondo. Porque si yo ayudo a la gente, primero, va a ser más gratificante para mí y yo voy a ganar más dinero. Todo el mundo gana. ¿Es egoísmo? Pues es como las ONGs. Es decir, la persona que decide colaborar con una ONG, ¿lo hace para ayudar o lo hace porque dice, es lo más gratificante que he hecho en mi vida? Lo hace por ti. ¿Pero qué más da? Si lo haces por ti o lo haces por ayudar. El caso es que todo el mundo se beneficia. Da igual. ¿Para quién lo haces, no? Pues con eso es lo mismo. Yo al final, claro que quiero ganar dinero. Cuanto más, mejor. Encantado. Pero también quiero la satisfacción de que realmente la gente me escribe y me diga, hostia. He hecho, no, o sea, y me escriben y tengo la gran suerte, Rodrigo, la gente me dice, me escribe mails largos, tío, de cosas que han hecho, cosas que han conseguido, de escuchar el podcast, que hace poco lo interrumpí porque tengo que terminar otra cosa y lo he tenido que parar, aprovechando que llegaba el episodio 400 para tomar aire y tal. O sea, la gente, mails preocupados, ¿qué te ha pasado? Te escuchábamos todos los días, todas las mañanas, o sea, y te das cuenta de decir, joder, qué suerte tengo de poder hacer esto. Entonces, al final, cuando descubres que no necesitas millones de personas, que lo que necesitas es saber muy bien a quién puedes aportar. Entonces, ahí es cuando yo empecé a decir, a ver, yo no le voy a decir a esta persona que deje su trabajo, que mande a su familia a la mierda, porque yo sé que la realidad es otra. O sea, no es lo mismo emprender cuando lo hice yo, que no tenía hipoteca, no tenía casa, no estaba casado, yo tenía un problema, pues me iba a casa a mis padres y ya está. Ahora a lo mejor no lo harías. Claro, efectivamente. Entonces, digo, pues a lo mejor si tú tienes 18 años y quieres montar un negocio, pues podemos hablar de otra forma. Pero como mi audiencia es más bien gente como yo, que quiere de mi edad, con familia, muchas veces, a menudo, con trabajos muy buenos. Que uno no puede dejarlo de la noche a la mañana. Entonces, yo sé que para ellos, gente que igual está ganando 100.000 pavos al mes en su trabajo. Entonces, su prioridad no es ganar más dinero. Su prioridad muchas veces es ese punto de gratificación. De hacer algo que dependa de ellos. Donde no tienen un jefe ni un comité. Donde no manda su marido, su mujer o sus hijos. Que a estas edades suelen ser unos tiranos. Con lo cual, muchas veces, o sea, el día que vas descubriendo estas cosas, donde... Oye, tú has dicho una cosa que te ha llamado mi web. La que le llama la atención a la mayoría de la gente es el titular inicial que va antes de eso. Entonces, probablemente no te vas a forrar montando tu negocio en internet. Es más, probablemente no vas a poder vivir de ello. De eso también te quería preguntar porque tu mensaje inicial es claro. Es decir, esto es lo que hay. Esto ya va a espantar a mucha gente. Perfecto. Hay otra gente que te va a prometer otras cosas. A lo mejor te sale. Pero yo no sé cómo se hace eso. Yo no te puedo prometer que vas a ganar 5.000 euros a la semana y que vas a ganar 100 clientes nuevos al día haciendo este método o el de más allá. No puedo. Lo que sí te puedo prometer es que si tú quieres montar algo que dependa de ti, tener tu bebé que poco a poco va creciendo con mimo, disfrutando de lo que haces. No con la presión de, oye, ¿cuánto va a dar esto? ¿A dónde va a llegar? Crear algo que lo... Oye, ¿quieres verlo como un hobby? Míralo como un hobby. Como un hobby que te va a dar dinero y que a lo mejor podrías llegar a vivir de ello. O como mínimo, ganarte un extra muy considerable. O sea, luego, lógicamente, hay empresas. Hay empresas que dicen, no, no, yo es que quiero aprender a hacer podcasting porque es una cosa que me piden en la empresa o porque es que mi empresa ya gana dinero, pero queremos escalar o queremos entender esto de internet o queremos ver cómo podemos mejorar nuestros e-mails o nuestras técnicas de captación. Bueno, pues ahí podemos hablar. Eso es otro perfil. Pero el grueso de la gente es ese tipo de mensaje. Ese mensaje que has visto va dirigido a ellos. Luego hay gente que no. Mira, Óscar, he escuchado tu podcast, no he visto ni tu web ni nada, pero he escuchado tu podcast y queremos que vengas a darnos una formación o tenemos 200 empleados. O sea, este tío, no, o sea, es otro rollo. Y también los hay. Pero bueno, al final es eso, encajar un mensaje y contar las cosas tal como las ves. ¿Quién es tu público que más llega a tu página, ya sea a través de tu podcast o lo que sea? ¿Son pequeños emprendedores que quieren dar el salto? ¿Son gente que, como dices tú, tienen dinero, pero en realidad no? ¿Quieren gratificación y tiempo para disfrutar para ellos? Es 50-50. Entonces, bueno, un poco menos. Y te lo digo exacto porque a raíz de parar o pausar temporalmente el podcast con el episodio de 400, hice una encuesta y fue abrumador la respuesta porque yo pensaba que responderían, no sé, 20, 30, 40, pero son casi 200 respuestas y es una encuesta muy larga. Y una de las cosas era, oye, ¿en qué situación estás? O sea, ¿quieres montar un negocio? ¿Tienes ya un negocio? ¿O a otras opciones? No, es que trabajo para una empresa y el marketing online y todo esto, pues es, digamos, una cosa que necesito aprender. Mayoritariamente eran las dos primeras. Yo no recuerdo si 30-40, 40-30, 45-30, no sé. Era más o menos similar entre gente que quiere montar algo por diversas razones o gente que ya tiene algo, ya sea una marca personal, ya sean profesionales autónomos como coaches o médicos o consultores o historias de estas y necesitan tener una presencia digital o gente que tiene sus empresas pequeñas, medianas y alguna más grandecita y que están empezando a descubrir que esto de internet es más allá que usar Twitter y Facebook. O sea, como que hay cosa más de fondo. Entonces, eso te diría a lo mejor es un 10% y el grueso está repartido de forma bastante similar entre gente que quiere construir algo, repito, por diversos motivos, pero hay gente que ya tiene algo y lo quiere escalar. O sea, tiempo, dinero, hay de todo. O sea, yo sé que en el fondo todo el mundo quiere ganar dinero. Todo el mundo quiere ganar dinero. Entonces, aunque tú me digas que tú tienes una libertad y que tú lo que quieres es tener tu horario y que quieres pasar más tiempo con tus hijos, fenomenal, yo también. Pero para eso necesitas dinero. Entonces, me lo puedes decir de una forma o me lo puedes decir de otra. Entonces, no estamos aquí para hacer, ¿sabes? Hay que ganar dinero para poder vivir de esa forma. Más o menos. Bueno, eso ya cada uno que lo exprese como quiera. Eso lo ponía yo antes en mi web de me encanta escribir, pero me gusta más comer todos los días. No, claro. Es que eso lo tienen. En mi web hay una frase parecida. Mira, me encanta ayudar y también me gusta que mis hijos puedan ir vestidos. Lo he leído, pero yo lo he leído antes y me ha hecho gracia por eso, porque yo he ponido lo mismo y digo, oye, me encanta escribir y demás, pero yo comer todos los días me gusta todavía más. Por eso, o sea, a mí me gusta ayudar, pero ese es otro complejo que hay en este sector, como que ayudar implica gratis. Es decir, oye, tú eres un desgraciador. Tú has dicho que tú me ibas a ayudar y que tú ibas a compartir todo lo que sabes. Claro, en ningún momento te he dicho que va a ser gratis. También te lo digo. Yo voy a compartir todo y te voy a enseñar todo. O sea, mis cursos de podcast y mi curso de storytelling es mi método. Tal cual lo hago yo. No escondo nada. Ahora, yo vivo de esto. Entonces, para yo poder seguir haciendo esto, yo tengo que cobrar por ello. Es que por un curso de tres horas me vas a cobrar 200 euros o 400 euros. No, es que no es un curso de cuatro horas. Son 20 años de experiencia resumidas en cuatro horas. Para que tú no tengas que estar 20 años aprendiendo todo esto por tu cuenta. Si tú prefieres pasarte 20 años para descubrir tu propia rueda, genial. Esta es la mía. Y funciona así. Ese es el problema del mensaje de muchas páginas de ayudo, te ayudo, te quiero ayudar. No, te lo quiero enseñar. Es mejor decir que te quiero enseñar y además cobrando. Porque si te enseño es que me pagas por 20 años de experiencia. Tiene que ser convincente. Porque yo, volviendo un poco a lo que te decía antes, sí, para mí es una parte muy importante la gratificación personal de lo que uno hace. Porque yo me podría ir ahora a una empresa a trabajar de director de marketing o de algo así. Viajaría mucho, iría a hoteles guay, me pagarían la gasolina, tendría ticket restaurante. O sea, tendría muchas ventajas que hoy no tengo. Ganaría una paga extra en agosto. Ahora en agosto es lo que menos gano de todo el año porque estoy vacaciones. Entonces, tendría muchas cosas. Pero para mí la gratificación al final es muy importante. O sea, el poder decir, he hecho algo hoy que ha aportado algo a alguien. Suena muy romántico y muy tal y mucha gente dirá, esto es una gilipollez. Bueno, pues para mí no. Para mí no es una gilipollez. Ahora, también me gusta ganar dinero, claro. Ir a buenos hoteles y no tener que pensar en si puedo comer aquí o no, o sea, si puedo comprar esto o lo otro. Esto también me gusta. Ahora, yo lo que creo es que no está reñido en una cosa con la otra. O sea, porque es que al final es una pescadilla que se muere la cola porque si tú ayudas a la gente, es que te van a venir tantas cosas de vuelta. Luego, hay formas de ayudar gratuitamente y recibir otras cosas a cambio. Es decir, yo puedo entrevistar a alguien en mi podcast que es gratis. Es decir, es algo y luego esa persona me han surgido infinidad de oportunidades. Entonces, oye, yo te ayudo y tú me ayudas y ya está. Pero tiene que haber un modelo de negocio detrás. A mí no me parece mal decir, yo te quiero ayudar a crecer. Otra cosa es que luego la otra persona se lo puede creer o no. Tú lo que quieres es vender. Bueno, también quiero vender, pero es que para mí la forma de hacerlo es demostrándote que te puedo ayudar. Por eso te quiero ayudar. Que soy un egoísta y solo te quiero ayudar para que veas que vale la pena contratarme. Bueno, tú piensa lo que quieras, pero al final estamos en una situación en la que yo te he ayudado. Yo te quiero ayudar a ti. Luego, ¿por qué o cómo? ¿De qué manera? Es que, bueno, eso ya es juzgar a cada uno. Pero si yo te ayudo y tú me ayudas, pues es un win and win total. Total. Y entonces una cosa, empiezas a hacer todo esto y en qué momento dices, voy a hacer un podcast. Porque ahora, evidentemente, un podcast ahora es, o sea, le pegas una pata a una piedra, salen mil. Pero cuando tú empezaste, seguramente dijiste, madre mía, otra vez vamos a liarla y voy a hacer algo que no hace nadie o hacen cuatro, ¿no? Sí, era un momento en el que, bueno, yo te digo, yo creé un podcast porque lleva mucho tiempo escuchando podcast. Y porque me parecía un canal muy ameno y porque me parecía espectacular la relación que se creaba con la gente que yo escuchaba, gente que yo no conocía de nada, pero era como si les conociera. Y era muy cómodo consumir ese contenido porque, claro, yo ojeaba muchos posts y muchos de estos de suscripción que estás suscrito a 20.000 blogs, ¿sabes? Y tienes muchos feeds y vas leyendo tus artículos, pero ninguno me enganchaba. Ahora, cuando yo me pasaba cada día 40 o 50 minutos en el coche escuchando a un pavo, era como si le conociera. Y yo sabía que es que ese tipo de relación es muy, muy, muy valiosa. O sea, tener una relación con alguien que en el fondo te está vendiendo cosas porque me recomendaba una web, me recomendaba una herramienta de in-marketing, que por cierto, a día de hoy la sigo utilizando porque la escuché en ese podcast. No sé cuánto dinero, sí que lo sé porque lo calcule y le dije, mira, puse un ticket de soporte y dije, ah, esta funcionalidad no está. Y digo, ¿se puede desarrollar? Bueno, no, no, tal. Digo, mira, entonces digo, pues voy a hacer el culo de cuánto dinero me he gastado. Digo, mira, me he gastado 13.000 y pico de dólares con vosotros desde que tengo esta plataforma. Yo creo que como mínimo puede, sí, sí, lo vamos a añadir a nuestra lista. Entonces, yo vi que eso era valioso. Entonces, por un lado, yo ya tenía la mosca detrás de la oreja. Pero luego fue un poco casi como desesperación realmente. O sea, es decir, yo sabía la importancia del contenido en términos generales y el contenido más habitual en aquella época eran los blogs. Cuando yo empezaba, pues era publicar en un blog. Bueno, sí, ya empezaba YouTube y había algo de podcast, pero realmente el contenido gordo era YouTube, o sea, blog, SEO, todo esto. Pero yo lo que veía es eso. Primero, que eso no conectaba como las cosas que yo escuchaba. Y segundo, que me costaba mucho arrancar que esa rueda de audiencia empezara a rodar. Muy difícil. Incluso la gente llegaba, leía porque yo veía mis visitas en Analytics y veía que esa visita salía. Pero nadie me escribía, nadie compraba nada, nadie me contrataba, nadie... O sea, digamos que a mí me habían dicho que tenía que generar contenido. Tenía mi funnel, tenía mi embudo, mi tal, mi streamer. Tenía que tener audiencia y luego convertir esa audiencia a monetizarla. Yo tenía audiencia a través de los árticos, pero no se generaba un negocio. No se monetizaba. Pero no solo monetizar, tampoco feedback. O sea, algún comentario, alguna vez, pero una vez... Entonces, realmente, el primer intento que hice del podcast fue el ponerme a leer mis artículos en voz alta. O sea, los mismos posts que yo he publicado en el blog. Digo, a ver si contándolo. A ver si es un problema no tanto el contenido sino el canal. Y bueno, despegó. O sea, empecé primero con episodios en solitario. Cuando ya, digamos que leía esos episodios más rápido de los que me daba tiempo a escribir artículos en el blog para leer en voz alta, tuve que pensar otra solución. Y la solución fue empezar a entrevistar a gente. Entonces, fue el resultado de, una vez más, pues como lo que... O sea, un callejón sin salida o bifurcación y vas eligiendo caminos como en los videojuegos que vas pasando pantallas. Entonces, y eso es verdad que en aquella época, yo que yo recuerde, igual había más, pero... Yo recuerdo que había dos podcasts, el de Marketing Online de Joan Boluda y el de Success Academy de Víctor Martín. Que también tenía ese punto que estaba muy inspirado en los podcasts americanos porque también tocaba mucho el tema de mentalidad, desarrollo personal. Lo mismo te entrevista a un deportista de élite que a un chef o yo que sé, tú, o un autor de un libro. O sea, que hoy día parece normal. Eso fue una gran innovación en el mercado español. Y a mí me gustó eso porque, bueno, yo empecé con marketing, pero como te digo, decidí meterme en la otra chorrada que había, que era desarrollo. Y me fascinó también. A ver, hay temas de productividad, de mindset, de que en el fondo era formalizar ideas que yo ya de forma intuitiva había ido viendo por el camino. De hecho, la Academia de Marketing Online acabó casi siendo la Academia de Psicología o de el hombro para llorar de los emprendedores. Y así fue evolucionando, pero como te digo, pues estar en permanente movimiento. Estar en permanente movimiento con esa inercia constante. Y esa inercia, esto me lo dijo, no sé si es suya la frase, pero a mí me la dijo, yo oriento este, Alfonso Alcántara, cuando haces cosas, pasan cosas. Y se me quedó grabado, macho. Es que eso es verdad. En el mundo online, cuando haces cosas, pasan cosas. O sea, si te sientas en el sofá viendo Netflix, no va a pasar. O aprendiendo, puede ser el más listo del mundo. El más listo del mundo. Haciendo cursos y leyendo y tal. Pero yo siempre le digo a la gente, mira, si no lo vas a aplicar, no lo compres. O sea, o gente que lleva escuchando el podcast 75.000 años y todavía no ha hecho nada. Mira, deja ya de escuchar, apaga el podcast. Tienes ya material más que suficiente. Entonces ahí ya entramos en el terreno de ojalá hubiera estudiado psicología. Porque para mí es lo más, me encantaría, ¿sabes? O sea, sé lo que he aprendido, lo que he visto, no formalmente. Pero es tan importante, ¿no? Porque ahí entiendes de por qué la gente se refugia en el aprendizaje continuo. Pues muchas veces es miedo. Es miedo a que salga mal, miedo a perder el tiempo, miedo a gastar dinero, miedo a que le engañen, miedo a tal. Por eso, porque es que, ¿por qué te compras un curso y no lo haces? Bueno, pues tienes un, quieres el resultado, pero no estás dispuesto a hacer el proceso para conseguirlo. ¿Quién no quiere más tiempo? ¿Quién no quiere más dinero? Todo el mundo lo quiere. Ahora, intentas, digamos, buscar un atajo, que es comprando un curso o escuchando un podcast. Porque parece que es más cómodo eso. Dices, bueno, vale, yo ya he decidido que voy a montar algo. Pero tengo que aprender primero. Así que voy a escuchar estos podcasts, voy a hacer estos cursos. Hombre, hay que tener unos conocimientos. Soy el primer interesado en vender cursos. Está claro. Pero llega un momento en el que hay que pasar del aprendizaje y de escudarse. Es que no sé suficiente. Es que todavía no me siento con confianza. Es que no sé qué hacer. Es que no sé cómo enfocar. Es que no sé cómo hablar. No sé cómo explicar. No sé si dirigirme a este perfil o a esta. Así que voy a aprender otro. Voy a hacer otro curso. Voy a escuchar otro podcast. Genial, haz cursos y aprende. Genial. Si puedes hacer mis cursos, mejor. Pero no dejes de hacer. Por el camino no dejes de hacer. Y de ir probando. Si te suena bien un podcast. Si ya tienes un negocio. Si tienes una marca personal. Y entiendes la lógica de un podcast. Crea un podcast. No te metas en el lío de venga. Voy a hacer uno cada semana hasta el final de los tiempos. Pero quizás, quizás hacerlo. Lead Magnet. No te pases seis meses buscando el Lead Magnet perfecto. Crea algo lo suficientemente atractivo. Como para que la gente te conceda ese beneficio de la duda. No esperes a tener 27 emails programados en una secuencia autoresponded. No, es que entonces se van a registrar y no van a recibir nada. Da igual. Pero por lo menos ya se han registrado. Ya esa parte te la has quitado. Ahora tienes que escribir un email. Luego escribirás otros 20. Pero primero uno. Luego otro. Así. Ese es el orden. Entonces. Está claro. Que si no, no acabas nunca. Nunca acabas. Es que se junta el síndrome del impostor. El síndrome del perfeccionista. Mira, Rodrigo. Yo te llego aquí. Te voy a enseñar una cosa. Esto lo enseño mucho porque me hace mucha gracia. Esta es mi agenda. Mi agenda, ¿vale? Esta es mi agenda. Perfecto. ¿Vale? Tengo una bolsa. Una bolsa de ideas. Me llamo la bolsa de ideas. Es real. La tengo aquí en la mesa. Entonces. Cada X tiempo. Cuando veo que estoy haciendo justo lo contrario que lo digo a la gente que haga. Saco una idea y la implemento. Ese día o esa semana. Este como esté. Y qué bueno ese tip, ¿eh? Entonces, lo último. Y esto ha sido de hacer. Esto se va a publicar la semana que viene. Pues para entonces llevará exactamente tres semanas. Newsletters en LinkedIn. ¿Vale? Aquí vais a tener un tip. Que os lo voy a dar gratis. O Megafire ahora mismo. Megafire. ¿Cómo descubrí yo esto? Porque de repente me llevan emails de gente. Y digo, ¿qué coño es esto? Me han dado un email. Pero, ah, no. Es LinkedIn que me está enviando un email. A mi inbox de mi email. Con que un pavo ha lanzado una newsletter. ¿Qué es esto? Empiezo a indagar. Y ya. Bueno, ya me empiezo a escuchar podcast. Empiezo a investigar cómo funcionan las newsletters de LinkedIn. Cómo hacer una newsletter de LinkedIn. Y lo pongo en mi post-it. Y va a la bolsa. Vuelvo de Semana Santa. Y digo, venga. Me aburro. Tengo que hacer algo. O no tengo suficiente con un curso nuevo. Y todo eso. Pero cuando me aburro. Pues voy a hacer. Entonces, pum. Saco la del post-it. Las newsletters de LinkedIn. Cogí un texto que había preparado para un guión de un vídeo de TikTok. Lo limpié un poco. Lo subí a LinkedIn. Creé la newsletter. Título. Yo ya tenía un Excel con 20 títulos. 20 logos. ¿Cómo voy a llamar? En una hora, Rodrigo. Cogí el título. Que era como marketing y ventas en dos minutos. Tips para vender más en internet. Tips accionables para vender más en internet. Menos de lo que te harás en lavarte los dientes. Es una gilipo. Y esa sí que se me ocurrió en el momento. Hice el logo. Me bajé un icono y no sé qué. Le puse un dólar. O sea, un dólar dentro de una bombilla. Súper creativo. Pues ya está. A tomar por culo. Ya está. Luego. Y cogí un guión que había escrito para un vídeo de TikTok. Que era algo así. Que no estoy en TikTok. Esa es otra de las cosas de la lista. Que está a punto ya de... Y era como... Oye, lo más importante que tienes que saber de marketing. Si sabes esto, te irá bien. Pum. Escribí el artículo. Lo pasé por una máquina que te dice en cuánto tiempo se tarda. Porque quiero que sea entre uno y dos minutos. Listo. Publiqué. Lo voy a actualizar. 50 suscriptores en la newsletter. 100. 200. 300. 500. Me fui a dormir con 500 suscriptores. Creo que ahora tiene 1.700 suscriptores en una semana. Hoy he publicado el segundo post de la newsletter. 1.700 personas que están recibiendo eso. Cada día en su inbox. Y no se han suscrito a mi web. Es LinkedIn quien se lo manda. 1.700. No me preguntes cómo ni por qué. Yo tenía la intuición de que eso podía funcionar. Pero llevaba... Seis meses en una bolsa. En esa bolsa llevaba. En cuanto acabe la entrevista me pongo yo a mirar eso. Seguro... Seguro que podría estar mejor. Seguro que el logo podría ser más bonito. Seguro que el título, las imágenes... Seguro... Igual que un podcast. Igual que un funnel. Igual que una landing page. Igual que un webinar. Igual que todo lo que tú hagas. Un infoproducto. Un curso. Un programa de mentoring. Seguro que cuanto más tiempo le dediques. Mejor basta. Pero el riesgo es que... Puede acabar en una bolsa paciente. Y ahí sí que no te va a servir para nada. Con lo cual... Oye... Hay que... Hay que hacer. Hay que hacer. Hay que hacer. Hay que probar. Hay que avanzar. Y sin saber siempre muy bien... A mí la gente... ¿Qué expectativas tienes tú con esta newsletter? ¿Y qué CTR? ¿Y cuánta gente? Ninguna. Pero... Ya no tengo... O sea, estoy ya... Que lo mismo es un exitazo que como tantas otras cosas. Que luego, oye... Pues no. Pues esto no ha funcionado. TikTok. Tengo muchas esperanzas puestas. Y ya estoy cayendo en el mismo error. O sea, lo cuento. Pero yo caigo en estos errores también. Que ya quiero... Mira, me he comprado hasta esas luces de colores. ¿Has visto? Que tengo un mando a distancia. Vale. ¿Qué color quieres? Verde. A ver. A ver. Ahí lo tienes. Sí, sí. Se ve, se ve, se ve. Verde. Rojo. Vale. Tenemos todo, ¿vale? O sea, tengo todo. Aquí van a salir mis vídeos de TikTok. Tengo ya mi tal. Tengo mi micrófono. Tengo la iluminación. Tengo tres guiones. He grabado tres vídeos. Estoy buscando a alguien que me los edite. ¿Sabes cuánto tiempo llevo con lo de los vídeos de TikTok? No sé. ¿Un año y pico? ¿Un año y medio? Dándole vueltas. Año y medio. Igual cuando empiezas el TikTok ya ha salido otra red nueva, ¿no? Y yo dices... No sería la primera vez. No sería la primera vez. De hecho, una cosa que me acabo de enterar es que ya no puedes poner una URL en tu perfil de TikTok hasta que no tengas mil seguidores o algo así. Y esto fue en enero. O en febrero. Ahora igual son cinco mil y ya va a estar de... O no se puede. Y ya voy tarde. Claro. Y ya voy tarde. Entonces... Sí, sí. Es hacer por hacer y la bolsa... Vas a tener que coger la bolsa de post y más a menudo. Meter la mano más ahí y más a menudo. Y, ostras, ¿no? Sí, el problema es que el día tiene también 24 horas. Eso hay que tenerlo en cuenta. Pero es encontrar ese equilibrio entre mantener lo que funciona y encontrar ese equilibrio entre... Venga, no tener miedo a decir, oye, pues incluso durante un tiempo voy a parar esto que me está funcionando para hacer otras cosas. Y experimentar. Porque eso es lo que nos mantiene entretenidos. Si no, para mí sería muy aburrido hacer siempre lo mismo, aunque funcione. Entonces, siempre estás buscando algo que o funcione mejor o que te divierta más a hacerlo, incluso si funciona un poquito peor. Yo, por ejemplo, ahí cuando vi que el podcast me encanta y me ha dado todo, pero que ya se está volviendo algo muy mecánico. Y que demasiadas veces, también por los patrocinadores, por decir, venga, pero es que este mes ya tienes cuatro episodios. Es que ahora necesitas uno porque si no, no son cuatro este mes y tienes un compromiso con los sponsors y tienes esto. Y es que entonces ya llega un punto que acabas... Yo ya empecé a tener esa sensación de que muchas veces lo estaba haciendo no obligado, sino automático. Pero que no me estaba permitiendo hacer otras cosas como esta. Ya llevaba demasiado tiempo sin meter la mano en la bolsa. Y eso es por... Y en parte eso es porque, claro, son programas muy... Tú ya lo sabes, son muy currados. O sea, hay un trabajo detrás muy exhaustivo, más luego mucha promoción, más luego muchas cosas que hacían que... Me encontraba demasiados lunes, en lugar de estar pendiente de la entrevista que estaba haciendo, de, coño, necesito buscar a alguien porque no tengo para la semana que viene o para la semana. Te iba a preguntar una cosa. ¿Cómo buscas a la gente? ¿O cómo la buscabas? Igual ya con el boca a boca, ser un podcast muy referente. No, no, yo sigo buscando. ¿Tú sigues buscando? Vale. Me llegan muchos ahora. O sea, ahora hay muchos que llegan que antes no. Lógicamente, pues, desde editoriales, que escriben con gente que ha publicado libros relacionados, hasta gente que tiene ayudantes solo para salir en podcast. Y esto es cortesía de Isra Bravo, yo creo. Porque gracias a una cosa que hizo, ahora resulta que cada semana recibo e-mails muy creativos de gente de copy invitándose a mi podcast. Está bien, porque así he conocido a mucha gente de magnífica. Y está muy bien. Y entonces, hombre, ahora tengo la suerte también. Muchos oyentes y suscriptores que me recomiendan gente. Y siempre le echo un ojo. Y la mayoría son muy interesantes. Y luego yo activamente, ¿cómo? Pues, mira, por ejemplo, pues, si yo veo que hay un evento de liderazgo, ventas, siempre me guardo una captura y veo quiénes son los ponentes. Siempre que hay un recopilatorio de, no sé qué, de Instagram, gente de Instagram que la está petando que tienes que conocer. O gente que la está petando en TikTok. O 10 podcasts de, yo qué sé, crecimiento personal que tienes que descubrir. Es decir, siempre que me topo con algo de esto, lo apunto a una lista. Yo lo llamo la lista de Oscar. Es como la lista de Schindler, la lista de Oscar. Y voy añadiendo, voy añadiendo. Gente que veo, gente que me tal. Y lo voy añadiendo. O sea, de forma en que cuando veo que necesito un programa, voy viendo lo que hay. Entonces, hay un proceso. Hay un proceso de, bueno, intentar tener tentáculos en el mayor número de sitios posible. Y, claro, fíjate, a raíz de todo esto de que estás hablando del podcast, que es un poco mecánico y demás, me hizo una pregunta a mí, un suscriptor, que te la voy a hacer, que era de que si nunca te has plantado a hacer un podcast en directo. Hice el 400, el episodio de 400 fue un podcast en directo. Lo hice en directo, o sea, mandé un email a los suscriptores y lo grabé como si fuera un webinar. Utilicé un software de webinar para grabarlo y lo hice en directo con ellos. No lo emití en directo. No fue como la radio. Entiendo que igual se referían a eso. Sí, sí, se refiere a eso. Hacer un podcast en directo, o sea, riguroso en directo como si fuera de radio. No, porque pienso que una de las grandes ventajas del podcast, la probablemente principal, junto con el poder que tiene la voz, es precisamente que se adapte a la rutina de cada uno. Que cada quien lo consuma o lo escuche cuando mejor le venga. Para algunos es por la mañana, para otros es por la noche, para otros es a la hora de comer. Entonces, el obligar a escuchear a una hora, como hizo Clubhouse, te estás pegando un tiro en el pie, te estás cargando la principal ventaja del podcast. Entonces, que estoy seguro que habrá 10 o 12 o 100 personas que les encantará saberlo en directo. Pero no me compensa perder a los otros o que se sientan, digamos, que se están perdiendo algo por no asistir en directo. O sea, yo pienso que el directo es muy valioso. Y otra de las cosas de la bolsa es Twitch. Y de hecho, entrevisté en el podcast a un tío muy potente en Twitch. Y me empezó a dar ideas de todo lo que se puede hacer con el vídeo en directo. O sea, creo que el directo es importante para ciertas cosas. Pero a lo mejor eso es algo que me reservo para algún tipo de membresía o algún tipo de grupo VIP. Que puedan tener otras ventajas y una de ellas es que pueda ser una charla en directo. A mí, escuchar la grabación de un podcast en directo, a mí, como usuario, no me aporta nada. Y como creador, me implica mil follones. Entonces, no me compensa. No creo que valga la pena. O sea, tú quieres el contenido. ¿Qué te aporta realmente escucharlo en directo? Claro. Otra cosa es que yo diga, todos los viernes nos vamos a conectar en directo a responder preguntas. Puede ser en directo. Eso sí que está bien. Porque, oye, la gente se conecta. Pero no veo qué aporta, sinceramente. Pues nada, súper respondida la pregunta de más. Vamos a, te voy a hacer una última pregunta del podcast y vamos a saltar a esa nueva cosa que tienes en mente. Que sacarías de tu bolsa de post-it y ya está en marcha. Y me vas a hablar de eso ahí un poco en exclusiva. Y así digo, wow, exclusiva de Oscar. De la lista de Oscar a la bolsa de Oscar. Al podcast de Rodrigo. Al canal de Rodrigo. O sea, esto ha sido todo hilado perfectamente. Y es, ¿cuál ha sido la entrevista más interesante que hayas hecho y que no te esperaba? Para tu podcast. Porque tiene gente de la leche, pero yo creo que alguna habrá dicho, me estoy quedando flipado. No, es que, mira, suena cliché, pero... Todas. Suena, no, hombre, todas no. Ha habido algunas. Hay sintonía personal. Yo creo que hay que distinguir entre el contenido objetivo y la sintonía personal. Hay veces que yo he hablado con gente la primera vez y notas, dice, wow, qué a gusto estoy con esta persona. O sea, cinco minutos antes de empezar a grabar y digo, vamos a ser colegas. Lo veo. O sea, esto me ha pasado con gente como Ira Bravo. Esto me ha pasado con gente como Noemí. Me ha pasado con Irene. Martín. Me ha pasado con, no sé, con mucha gente que se nota esa sintonía. Entonces, ahí me han aportado. O sea, luego está el contenido. Lo bueno es que esta gente normalmente también el contenido. Pero ya no me ha sorprendido porque yo cuando hablé con Ira Bravo o cuando hablo con Noemí o cuando hablo con Ana Ibarz o cuando hablo con mucha gente que admiro, hablo con ellos por lo que te he dicho antes, porque he hecho una investigación previa. Entonces, no me sorprende. No es como que me ha tocado hablar con esta persona, a ver qué me depara al destino. No, no. Hay un trabajo detrás para que cuando hablo con alguien, como mínimo me apetezca escarbar y descubrir algo. O, ¿sabes? Entonces, no es como si es que si me da mal rollo o no veo que vaya a aportar algo. No, esa entrevista no tiene lugar. Por tanto, normalmente, no es que me sorprendan. Es decir, luego hay casos donde se junta esa sintonía personal. Es decir, no me sorprenden por lo que puedan aportar. Repito, porque si yo entrevisto a Mark Redclough, que tiene un libro de productividad, que es La leche, de hábitos, y vaya por 77 ediciones, pues ya es que no me va a sorprender. O hablo con el chef este, Dani García, que tiene tres estrellas Michelin, y he visto sus vídeos. Sé que no me va a sorprender en cuanto al contenido. Otra cosa es que, por ejemplo, Dani García, el chef, me sorprendió la cercanía. Me pareció un tío hiper cercano. Estuvimos casi una hora rajando de marketing, de comunicación, de branding, acojonando. O sea, un tío que es un chef y hablándome con una naturalidad de cómo gana las tres estrellas Michelin y ya le dice a todo el equipo. Y pues mira, llevamos 10 años para conseguir tres estrellas Michelin, pues a partir de mañana vamos a cerrar esto y vamos a empezar a vender para el McDonald's. Así, y es que es verdad, porque es que es lo que pasó. Y te cuenta un poco cómo es, y eso me pareció flipante. Luego hubo uno también que me gustó mucho, que era un oficial de inteligencia, que llevaba no sé cuántos años en el ejército, en la marina y tal, hablando de... Se llama HUMIN, que es inteligencia de fuentes humanas, que es una cosa que yo no sabía que existía. Básicamente interrogatorios. Interrogatorios, espionaje, o sea, lo típico. Yo ya tenía una idea de que esto me parecía un tema fascinante. Y contacté con un instituto que solo hace formaciones de HUMIN, pero como es un tema muy delicado, pues no querían hablar de ello. Conclusión, al final me pusieron en contacto con una persona que ha escrito un libro, que es especialista en esto, y además, cómo aplica esto a los negocios. De entrevistar a gente, de fiarte de empleados, de quién te puedes fiar, de quién no, cómo saber si alguien te miente. Eso me flipó, eso me sorprendió mucho. Yo qué sé, el surfista este ciego, Aitor Gallo, que le llaman, ahora está en vallas publicitarias. Pues esto es un tío, un surfista, que nació con un problema hereditario, un glaucoma, y perdió la vista de un ojo muy pronto, pero era un fanático del surf, es un fanático del surf. Y le decían, como sigas haciendo surf, te vas a quedar ciego del todo. Y efectivamente, ya con veintipico años o treinta, no sé cuántos, se cayó otra vez haciendo surf en el País Vasco y se quedó ciego del todo. Pues dos años después ganó el campeonato del mundo surf. Surf adaptado, surf adaptado para invidentes y tal. Bueno, a este tío ahora le ves en anuncios, porque ha salido en publicidad, ya te digo, en vallas publicitarias yo le he visto, pero a mí me puso en contacto con él un oyente. Un oyente que, casualidades de la vida, está en el Comité Olímpico Internacional y está en la Federación Española del Sur. Y me dijo, puedo conseguir una entrevista con este tío, todavía le conoce poca gente y tal. Y a mí me encanta el surf y este tío fue espectacular, la historia es espectacular. La historia suya y que te la cuentes es espectacular. No sé, es que hay muchos casos, un periodista mexicano que tiene 10 millones de seguidores en Twitter, le conocí en una boda en México. Y ya dije, tú no lo sabes, pero no sabes la que te espera hasta que salgas en mi podcast. Este también, sí, es que es mucha gente. Con Irra Bravo, hemos estado ya dos o tres veces en el programa. Y también hemos hecho luego cosas juntas, relacionadas con lo que vamos a hablar de este storytelling. Si es que, por eso, te lo he querido, para no decirte, todos son importantes. Es que te voy tirando, te voy mirando del calendario, está en mi agenda. También, mi otra agenda. Me encanta, eres vieja escuela, no tienes ahí un F. No, no, todo papel, todo cosas que se puedan tocar. Marcos Santos, Nuria Col, María Calvo del Brío, hablando de lenguaje corporal, Pau Antó, finanzas. NFTs, unos tíos que han lanzado un club de NFTs de los primeros y explicándonos el metaverso, los NFTs. Flipante. No sé, Carlos Hortet, un emprendedor espectacular. Macayago, ideando azul. Mi hermana. Mi hermana soñaba con... Esto es una historia bastante cachonda. Mi hermana, desde los cinco años, soñaba con ser escritora. Vale. Era de las que estaban en el corte inglés, las doce de la noche, esperando que saliera el próximo libro Harry Potter y luego se pasara toda la noche leyendo el libro. Ella quería ser escritora. Fue copywriter, trabaja en una agencia de publicidad, muy conocida, ha hecho anuncios muy conocidos, es del palo famoso de Limonada, o sea, era la que está detrás. Y al final, el año pasado, lo deja todo para escribir. Escribir su novela, porque veía que si no se dedicaba full time a escribir su novela, no lo iba a hacer. Bueno, es el cuarto libro más vendido de España. Uno de los bestsellers del año en Estados Unidos. Ha salido en el New York Times, ha salido en el Herald Tribune, en el Economist. La han entrevistado en Vogue, ha salido en la portada de Vanity Fair, de Yodona. El otro día salió Pedro Sánchez diciendo que era uno de sus libros favoritos del año. Bueno, ha salido, es una cosa ridícula. La situación es como de surrealista total. Es una situación surrealista. El libro se llama La señora March. Y el otro día estaba yo viendo el telediario. ¿Sabes lo de esto de, justo antes en Antena 3 sale un programa de estos que tienen que adivinar cosas y un concurso? Pregunta para ganar el premio gordo. Libro y escritora. Sale así con huequitos y tienen que ir con las letras. El pasapalabra. El pasapalabra. ¿Y era tu hermano? Y digo, no me lo puedo creer. Virginia Feito y la señora March. Salió, no estaba ni preparado, mi hermana ni lo sabía. Lo vi en directo. Bueno, pues así. Y bueno, pues fue una de las entrevistas más divertidas y más emocionantes. Y además especialmente emocionante porque yo estaba fatal de catarro de la voz. Dos horas después me hice, yo ya estaba confinado, dos horas después me hice una prueba y tenía COVID. Y lo dije en la entrevista y me voy a hacer la prueba dentro de dos horas. Bueno, pues dos horas después. Eso fue en enero, justo este año. Sí, bueno. Esa también ha sido un programa muy especial porque, claro, cuando la están entrevistando. Ah, bueno, luego por supuesto, cuatro o cinco estudios de Hollywood pujando por los derechos para hacer la película. Que ya se ha vendido los derechos para la película. Sí, sí. O sea, búscalo en Google que no es coño. Sí, sí, no, no. Lo buscaré, lo buscaré, ¿eh? Lo buscaré. Y ha estado, y estuvo en mi podcast. Y fue muy gracioso porque dijo, por fin. Además tiene una gracia porque cuando yo empecé el podcast, la persona que narraba la introducción de bienvenidos al podcast, la primera vez, era ella. Era ella, ¿no? Pero claro, fíjate, el podcast fue de 2014, ¿sabes? Ya. Pues ella ni siquiera se le habría ocurrido todavía lo de dejar el trabajo ni el libro. O sea, y son cosas que se cierran a ese círculo. Bueno, pues también ha sido una entrevista, lógicamente, no tanto que me haya sorprendido, pero sí curiosa. O sea, que... Hombre, a mí muy curiosa. Me encantó entrevistar a mi hermano. Yo también entrevisté a mi hermano, que es científico. Y... Qué gracia. Y pasé pipa. Es que además, dice, es gracioso. De hecho, me dijo luego que todas las entrevistas que la han hecho probablemente es de las mejores. O sea, que... Mira, ¿qué va a decir la pobre, claro? Si no, no la publico. Digo, pues menos mal. Yo, mira, lo bueno que tengo yo cuando entrevisto a la gente, porque yo hago todas estas entrevistas para aprender de toda la gente que he traído y he traído. A Bravo, a Luis Monge, a la... Es que investigo lo menos posible y así todo lo que me cuenten me sorprende. Lo sé, lo sé. No, y es mejor, y es mejor. Oye, tengo que reconocerte que está saliendo bien. O sea, que ya que tuvimos este... Esta conversación. Sí, sí, sí. Ya te lo puedo decir ya. No tengo guión ninguno, ¿eh? No, no, lo sé, lo sé. Pero también te digo una cosa. También te digo una cosa porque yo no me voy a dar por vencido tan rápidamente. Yo te lo pongo muy fácil porque yo hablo por los codos. Y tú me dejas aquí dos horas y yo estoy hablando dos horas. Vamos a ver qué tal te funciona el no tener guión cuando estés con alguien que te cueste más. Nunca lo he tenido y te propongo una cosa aquí que se queda grabado. Me recomiendas a alguien que digas este va a ser duro y yo lo entrevisto. No tengo ningún problema. Es que no lo sé. Es que les pondría en un mal lugar, coño. No, no, no. Les pondría en un mal lugar si me dicen ahora. Oye, que me ha dicho Óscar que no había forma de que respondieras en el podcast. Así que voy a intentarlo yo. Eso no, pero tú le dices, oye, hay un chaval ahí y tal que seguro que te va a gustar la entrevista. Y ya está. Bueno, vamos a ver. Porque ya teniendo este testimonio. Sí, sí, sí. Ahora vamos a hablar de tu curso que vas a hacer ahora. Que estás ahí, has dejado ya la perla con Ira Bravo y supongo que más gente. Y viene enfocado un poco a lo que has dicho de los e-mails, la importancia de los e-mails. El perro momento que une el universo. Para no dormirse, ¿no? Un e-mail en el que no te duermas. Sí, eso es la idea. La idea es eso. Para mí el e-mail ha sido, como tú sabes el meme este, que Kevin Bacon es el pegamento que mantiene unido al universo, ¿no? Los siete grados de separación de Kevin Bacon y cómo todo el mundo está relacionado con Kevin Bacon. Es un meme muy conocido. Es decir, la gente tiene webs enteras demostrando que todas las personas del mundo están conectadas a través de Kevin Bacon. Bueno, pues realmente el pegamento que une los negocios es el e-mail marketing. Tú puedes tener muchas piezas. Esto es como un reloj suizo, ¿no? Tú tienes webinars. O tú tienes infoproductos. O tú tienes un funnel. O tú captas suscriptores en YouTube y luego haces algo con ellos. O tú haces eventos presenciales pero registras a la gente y luego tienes un upsell que es un programa de no sé qué. Bueno, perfecto. Todas esas piezas están muy bien. Pero el pegamento que las mantiene unidas es el e-mail. El e-mail sirve para atraer, para llevar a gente de un sitio a otro, para fidelizar a gente que ya te conoce y, por supuesto, para vender. Al final la gente rara vez compra en una red social, rara vez va a comprar en un YouTube. O sea, te puede conocer ahí. Pero la relación yo creo que se forja y se construye y sobre todo esa bidireccionalidad del e-mail que no tiene, por ejemplo, un podcast. Al final el problema del podcast es que la gente me puede escuchar pero si me quiere comentar algo me tiene que escribir por e-mail. O contactar en una red social. Pero yo prefiero el e-mail. Porque está presente en todo esto. O sea, tú haces un webinar. Vas a necesitar un e-mail para invitar a la gente al webinar. Vas a necesitar un e-mail para recordarle a la gente el webinar. Vas a necesitar un e-mail para enviarle la grabación del webinar. El e-mail es importante. Y aquí la idea es que, bueno, para mí realmente desarrollar una habilidad de escribir e-mails, que conecten, que enganchen, que la gente haga clic, que la gente los abra, que la gente te responda, que la gente piense que les estás hablando a ellos, que la gente se sienta identificada, es muy importante. Y que te voy a contar a ti. O sea, como copy realmente es importante. Y, bueno, pues yo fui desarrollando una metodología. Y por metodología me refiero a formalizar un método de cómo lo hago yo. Yo siempre digo, hay muchas formas de copy, hay muchos libros, hay muchos cursos, hay muchas cosas. Y está muy bien. Entonces, yo lo que he hecho ha sido explicar cómo lo hago yo. ¿Y por qué? Bueno, pues porque vi que la gente no solo es importante para mí. O sea, yo noto el impacto que tiene. Incluso en la encuesta esta que hice hace poco, una de las preguntas era, oye, ¿cómo de importante para ti son todas estas cosas que van alrededor del podcast? La publicación en LinkedIn, o que publica en Instagram, o que lo comparta en no sé dónde, o que haga un audiograma con un clip de audio. Que mande un e-mail cada lunes diciéndote de qué va el podcast de la semana. Pues mayoritariamente gente que ya me conoce, que ya conoce mi podcast, que ya está suscrita en otras plataformas, quería el e-mail. Pero es que aparte, yo tengo una carpetita en mi e-mail que son testimonios. Esta no es de impreso, esta es de online. Y cada vez que es tiempo, pues lo miro para animarme, para decir, bueno, vas bien, vas por buen camino. El caso es que veía que muchos de estos e-mails que yo había etiquetado como testimonio, me ha encantado este e-mail, jajaja, cómo me gustan tus e-mails. No sé qué, me ha encantado el e-mail, tienes toda la razón. Ya me ha apuntado, ya me he inscrito, ya lo he comprado. Y eran todos respuestas a e-mail, respuestas a e-mail, respuestas a e-mail. Igual había dos o tres e-mails que alguien respondía a un e-mail, preguntaba algo, contestaba y compraba en un curso. O me pedían una consultoría. Y yo, coño, pues igual esto es de lo más valioso que hay. Porque para mí ya es una forma natural. Pero, coño, cuando la gente te está diciendo, literalmente, o sea, tengo de, este e-mail tendría que estar impreso y colgado, enmarcado en una pared como una foto. Y cosas así que no son coñas, o sea, que es que he cogido capturas de todo esto y digo, pues voy a meterme en esta aventura de formalizar todo este método. Y una vez más, lo que decíamos antes, ayudar y compartir a la gente y decir, ¿cómo se puede hacer? Entonces, he creado un curso. Es un curso de pago. El curso de pago sale el 17 de mayo y va a estar disponible solo del 17 al 25 de mayo. Pero antes lo que vamos a hacer es, bueno, vamos a dejar a la gente catar. Si les gusta, si piensan que el método les puede funcionar, si piensan que les puede aportar valor, que lo prueben. Entonces, para que lo prueben, lo que he hecho ha sido desarrollar un kit gratuito de inicio rápido. Es decir, con instrucciones muy concretas y con recursos que te van a ayudar. ¿Cuáles son los recursos? Entonces, primero, una clasecita. Un vídeo de media hora que la gente está diciendo de verdad que les ayuda un montón, que está todo súper resumido, súper directo, súper claro sobre la importancia del email, sobre los errores más comunes que cometen las empresas y las marcas personales al escribir emails. Emails aburridos, emails que no conectan, emails que... ¿Qué es lo que les sobra y qué es lo que les falta a estos emails? Segundo, la importancia del storytelling, que es cómo funciona, por qué es importante. Y luego, un método, el resumen del método en seis pasitos muy claritos, con unas instrucciones muy concretitas en torno a cómo funcionan una serie de emociones y cómo podemos incorporarlas en nuestros emails. Bueno, ya está. Eso es el primer recurso del kit. Segundo recurso, ejemplos reales. Y son ejemplos reales de gente que está usando este mismo método. Método storytelling. Y has mencionado tú también a varios. O sea, está Isra Bravo, está Inés Díaz, está Susana Luque, está Luis Monge, está Pablo Herreros, está Mila Coco. Es decir, estas personas han seleccionado emails concretos que les han funcionado especialmente bien. Y todos tienen una cosa en común. Método storytelling. Lo que he hecho yo es una recopilación para que primero veas la clase y veas un poco la teoría y también un poco de práctica y luego todo súper práctico. Con estos ejemplos para que digan, ah, coño, es verdad, si esto es lo que contaba Óscar en la clase. O ahora veo esta emoción o ahora lo voy entendiendo. Tercer recurso gratuito del kit. Son unas plantillas. Hay gente que odia las plantillas, hay gente que está en contra de las plantillas, pero yo genuinamente pienso que cuando estás aprendiendo algo nuevo, ayuda a una plantilla. Aunque no la vayas a usar, por lo menos para ver los huecos. Ah, vale, aquí relleno esto, 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 con explicaciones de que hay que rellenar en cada sitio y por qué. Y lo último, 25 asuntos de emails. 25 asuntos, que no te digo que sean los mejores del mundo, pero por lo menos para que no tengas email. Entonces lo que he intentado es crear ese kit. Luego el curso completo, que todo esto es gratis. Luego el curso completo para quien quiera ir más allá o quien quiera. Ya son cinco horas adicionales de formación. Tienen opción de una consultoría de una hora conmigo. Se incluye también el curso de podcasting. En la opción, tienen una opción VIP que incluye también todo eso. Y ya, lógicamente, es la metodología mucho más detallada. El kit gratuito servirá al 90% de la gente. Suficiente para convertir emails que duermen en emails que venden. Como mínimo empezar a hacerlo. Que alguien quiere luego decir, no, es que yo, esto va a ir a un cajón o a una bolsa. O sea, que quieres obligarte a hacer un curso y de verdad seguirlo mucho más detallado. Tener la consultoría, tenemos también esa opción. O sea, yo no escondo a la gente. Esto es un embudo y al final te voy a vender algo. Y mucha gente lo va a comprar. Porque es la leche. Es lo más práctico y completo que he creado. Que no, no hay problema. Que te ha gustado esta charla y dices, bueno, pues vamos a ver un poco esto en funcionamiento. Pues tienes ese kit que es súper ameno. Y bueno, pues ahí en la descripción verán el enlace para conseguirlo. Que solo va a estar disponible hasta el viernes 13 de mayo. Luego eso ya... Como estarán viendo la entrevista en el tiempo y forma, están perfectamente a tiempo de hacer... Pues si les ha gustado, yo lo que digo siempre es que al final la mejor forma de verlo es verlo en acción. Con lo cual, si tú lo ves y vas abriendo los e-mails, compres o no compres, como mínimo vas a saber que funciona. Porque si no, no vas a abrir los e-mails. Y si no, pues directamente no abres los e-mails sin curso ni nada. Oye, si tu curso de e-mail con el Storytel no te abre los e-mails, ya... No, no, claro. O sea, al final, hombre, lo que sí sé... Obviamente, como digo siempre, esto no es magia. Claro. Esto no es cuatro palabras y todo el mundo va a abrir tus e-mails. Entonces, esto es un cúmulo de cosas. Primero, que vayan abriendo tus e-mails. Segundo, que quieran recibir los siguientes e-mails. Yo ahí he puesto en esa masterclass inicial... Hay pantallazos de e-mails que yo tengo con aperturas del 70% y el 80%. Y CTR es del 25% y del 35%. ¿Es lo habitual? No. No. Claro, eso no es lo habitual. No es lo habitual. Entonces, yo con una apertura por encima del 35% me doy con un canto en los dientes. El problema es que muchas empresas no tienen ni un 5%. Claro. Si tú ya tienes un 40% de aperturas y un 10% de CTR, no pierdas el tiempo con mi kit. Lo que estás haciendo te va muy bien. Ya está. Ahora, la mayoría de los e-mails que me llegan a mí de empresas y de empresas conocidas y, por supuesto, de mucho particular también, de muchos autónomos y de mucha gente, son basura. Y es una pena porque tienen una lista de suscriptores, por eso me están llegando los e-mails. Tienen otras piezas de ese reloj. Es decir, tienen webinar, tienen podcast, tienen vídeos, tienen infoproductos, mentorings, memberships. Pero el pegamento que tiene que unirlo todo, que es el e-mail. ¿A mí de qué me sirve escuchar tu podcast y suscribirme a una lista donde tú me vas a vender lo que sea que vendes si esos e-mails o no se envían o no enganchan? Aunque abra alguno puntualmente porque me interesa ese lead magnet o lo que sea que me estás regalando, eso no forja una relación que yo te esté continuamente respondiendo. O sea, tú respondes a Urgi cuando te manda una newsletter. Ah, pues qué interesante esto que me estás contando. No, claro que no. Pero imagínate que lo hicieras. Pues eso se puede. Me encanta porque justo la semana pasada di yo una masterclass en una mentoría y hables de todo esto. El e-mail marketing y la importancia del asunto, del D, de los CTA, de las aperturas. Y justo del storytelling para conectar un poco. El storytelling es una fórmula. Al final no quiere decir que todo tenga que ser historias. Y sobre todo que no tienes que copiar el estilo de otra gente. Que hay muchos estilos que ahora es verdad que hay muchos e-mails que parecen todos iguales. Es decir, tiene que ser genuino. Pero si no, no vale. Porque la idea es que te conozcan a ti. O sea, el storytelling no es un fin en sí mismo. Es decir, voy a hacer storytelling. El fin del storytelling es primero que te conozcan a ti como persona. Porque eso es lo que va a hacer que les interese lo que estás comentando también. Pero segundo realmente es evocar emociones. O sea, nosotros usamos el storytelling no porque esté de moda ni sea un objeto reluciente. Es porque es la mejor forma de evocar emociones. Y yo pongo uno de los ejemplos en un Loss e-mail. Es decir, oye, ¿tú sabes este aviso, Rodrigo? Este que ves siempre en la calle cuando vas andando y tal. Dice, prohibido fijar carteles. Responsable la empresa anunciadora. Bueno, pues ya nos acostumbramos a comunicar así. O vado permanente. O prohibido aparcar. Avisamos grúa. Tú imagínate que ponen, aparca aquí y tu coche no estará cuando vuelvas. Tú mismo. O en lugar de decir, oye, prohibido fijar carteles responsable en la empresa anunciadora. Pon aquí un cartel y luego le vas contando a tu jefe que le va a llegar una denuncia de 1.500 euros por destrozo de mobiliario urbano. Eso tú no lo viste. Tú no lo viste. Lo vi yo en LinkedIn. Uno que colgó en un post una imagen en un pueblo italiano. Que estaban ya hasta las narices de que la gente meara en la calle. Y pusió una señal en dos pasos. Era de, si meas, te grabamos y luego el símbolo de YouTube. Sí. O sea, de si grabaste. No lo viste, pero esto es así. O sea, imagínate una señal de, como mees, aquí hay una cámara, te vas a grabar y va a YouTube a ver el vídeo cómo estás meando. Sí, sí, es que todo, al final, la comunicación, hay muchas formas. Entonces, el hacer algo natural y las historias forman realmente parte de eso, tú te vas a acordar de eso. Entonces, yo sé que hay mucha gente haciendo copywriting y que hay muchos estilos y que hay mucha teoría de si un asunto tiene que ser corto o largo. Hay muchas historias, un link, dos links, si tienes que subrayar cada palabra, toda la frase. Yo no entro en esto. Yo lo que quiero es un método accionable que funcione y que te dé un resultado en cuanto a respuesta, efectividad, conexión, engagement, ventas. Significativamente superior a lo que estarías consiguiendo al tran-tran. Ahora, si tú me dices, no, no, yo no voy al tran-tran, o sea, yo esto, yo he aprendido storytelling, copywriting, yo tengo ya mis e-mails, oye, no son la reoche, pero tengo buenas aperturas, la gente me contesta. Genial, pues no, lo necesitas. Hazte la parte gratuita y si descubres algo interesante, pues lo aplicas y punto. Ahora, que no estás enviando e-mails todavía, que no entiendes por qué tienes que hacer e-mails si ya tienes un canal de YouTube o un podcast, hazlo. Es que, mira, solo de esta entrevista, yo podría sacar 20 e-mails contando historias, de tuyas o de la historia de tu hermana, da para 20 e-mails. Ya los he escrito yo. De hecho, la historia de tu hermana es acojonante para escribir e-mail de cómo mandó un e-mail y consiguió el guión. No, Rodrigo, no, te voy a dar, te voy a, mira, te lo voy a, te lo voy a, te lo voy a desvelar tal cual, porque yo le digo a la gente, aunque no vayas a comprar el curso, lo que vas a ver son una serie de e-mails que aplican todo esto. Entonces, son historias, cada e-mail es una historia y cada historia está conectada. Entonces, en una de las historias hablo de, no, pues cuando nació mi hermana, mi padre nos llevó a Asturias y cuento, es un e-mail de Asturias, eso no tiene nada que ver, pero ya te he mencionado a mi hermana, ya te he dejado. Un, dos o tres e-mails, ¿te acuerdas mi hermana, la del e-mail de Asturias? Y ahí cuento, rápidamente, pues es una bestseller, ¿sabes? Búscalo en Google, no te voy a contar nada, tú búscalo, tú búscalo y ya. Y digo, ¿sabes cuál es el problema? Que la mayoría de la gente se cree que hay que escribir como mi hermana para enviar e-mails que duermen, o sea, que venden. Pero no, porque esto no es un concurso de literatura y tú no quieres salir en la lista de los más vendidos del New York Times. Mi hermana, sí, en España va ya por la quinta o sexta edición del libro. Pero nosotros queremos escribir e-mails que venden, no queremos escribir e-mails para salir en el Wall Street Journal ni en el New York Times, no, eso es para mi hermana. Nosotros vamos a hacer esto y ahí es como se une lo uno con lo otro, o sea que no te preocupes que está cubierto ese ángulo. Pues mira, yo no lo sabía y lo he dicho y tal, pero es que es una historia muy potente y a través del storytelling y que evidentemente... Hay otras más potentes, hay otras en los e-mails, hay otras más cañeras. Pero son muy genuinas porque esa historia es tuya, es de tu hermana, entonces es cercanía, es credibilidad. Hay otra muy buena de cuando mi padre me llevó a pescar a una pistizaca. Esa está bastante bien. Bueno, bueno, oye, no debeles todos los e-mails que si no la gente no va a hacer el este. No, uy, hay muchos, hay muchos, no te preocupes, sí, sí, hay muchos, aparte de los 12 que se incluyen en el kit, eh, ojo. Ah, bueno, pues entonces no. Oye, te voy a hacer una pregunta final y acabamos la entrevista que llevamos. Esta es la entrevista más larga que he hecho nunca. Pero te voy a hacer una entrevista, te voy a hacer una... No, he tenido gente muy, muy habladora y muy tal y... Pero es que contigo podría estar tú el día. Antes hablabas eso de la finidad y demás, yo conecto enseguida y me encanta. Igualmente, pues si no, no estaría yo aquí relajando, claro. Sí, sí, sí. Entonces, me encanta porque me han hecho una pregunta mi amiga Paula y me ha dicho... La he visto. La de con qué metáfora seductora defines qué es el marketing. Mira, yo ahí no llego porque, como estábamos hablando antes, anoche estuve en el Bernabéu hasta las altas horas de la madrugada, en las semifinales de Champions. Bueno, cualquiera que haya visto las noticias y le gusta el fútbol sabe que no estoy hoy en modo muy creativo. Pero, mira, yo no sé... Para mí el marketing realmente es como un cortejo. Es un proceso que va de conectar personas. Tan sencillo como eso. Entonces, el marketing se hace, bueno, con el fin último de vender. De una forma más directa o más indirecta. De la misma forma que el cortejo, pues eso, o bien para casarse o para llevarse a alguien a la cama o lo que sea que haga la juventud hoy en día. Entonces, eso es el marketing. El marketing es ese conjunto de herramientas que nos sirven para conectar con las personas. ¿Cómo? Atraer, fidelizar, es decir, lograr que esas personas te concedan el beneficio y la duda, porque una cosa es atraer y otra cosa es que se vayan metiendo en tu mundo. Y, por último, convertir. Convertir puede ser que te compren o que se suscriban a algo o que escuchen tu podcast o que se suscriban a tu canal de YouTube o que vean tu vídeo o que cliquen en el enlace en la descripción donde vamos a poner esto. Eso es el marketing. Es conectar con personas. Es un proceso de cortejo de persona a persona. B2B, B2C, PyME, da igual. Es un cortejo de persona a persona que acaba en algún tipo de conversión. Y es lo mejor que se me ha ocurrido desde que lo he visto en LinkedIn. No me ha dado para más. Yo le he puesto directamente un vídeo que le encanta a los vídeos de YouTube. Sí, he visto que os habéis empezado a intercambiar canciones, pero ya no me da la vida. He puesto la de Wikigame de Chris Isaac, que digo, esta es la relación perfecta de seducción, atracción y como acabas de decir tú. Y el cortejo. Y el cortejo, efectivamente. Así que, nada. Pues oye, Oscar, te despido ya aquí. Ha sido un placer enorme. Muchas gracias. Dejo toda la información en las descripciones para que todo el mundo haga ese curso en el que yo, evidentemente, me voy a apuntar ya. Para, por lo menos, auditarte los e-mails, que ya te lo hice. Tú ya me diste muy buen feedback, que además la mayoría, lo habrás visto, que no es de boquilla, se han cambiado cosas en esa página gracias a ti. Así que, bueno, públicamente, pues muchas gracias por esos inputs, porque lo del color, eso ya es subjetivo. A mí el chicle, yo tengo mucho, ese chicle rosa me recuerda a mí cuando el boomer ese que me compraba de pequeño y ya. Y bueno, pero yo en rosa ese, además de que ya era demasiado tarde para cambiarlo en todas partes, aparte. Pero las otras cosas que dijiste, aparte de alguna gazapo ortográfico, pero, por ejemplo, ese subtítulo, eso tal, sí que me aportó, así que nada. Bueno, me alegro de haber ayudado. Y nada, un placer de verdad y, mira, al final, tanto hablar de él y, mira, ha aparecido. ¡Ay, ahí lo tenemos! Aquí está el tío, el Pachi. Ahí tenemos al tigre. Así que nada, un placer, Óscar, de verdad. Igualmente, Rodrigo. Nos vamos hablando y cualquier cosita, ya sabes dónde. Igualmente, muchas gracias por tenerme. Un abrazo. Un abrazo, chao. Hasta luego, adiós. Un abrazo, chao.